Muchas gracias por este premio. Al final es mejor recibir algo colectivo que individual, pero estoy feliz. La verdad es que la afición es muy importante para nosotros. Descansar un poco, también trabajar fuerte para que se quede de buena forma. Y después del parón, pelear hasta el final. No estamos donde queremos en la Liga, entonces el partido contra Villarreal va a ser muy importante. Sabemos que los últimos partidos fuera de casa es siempre difícil, pero necesitamos tres puntos. Va a ser muy especial jugar contra Dortmund, más fuera cuando vamos al segundo partido. Todavía tengo amigos ahí, como Marco Reus, por ejemplo. Entonces va a ser un partido muy especial. Queremos, como referencia, hacer partido del Inter, por ejemplo, que queremos pelear hasta el final. Mesmo si estamos en una situación en la Liga donde queremos más, falta partido a jugar y queremos hacer las cosas bien, porque el año que viene tenemos que jugar la Champions. Entonces vamos a pelear hasta el final. No pensar muy lejos también, partido a partido. Bueno, así, a pelear hasta el final. Bueno, así, a pelear hasta el final.